Listo, bueno, les decía entonces a las demás chicas que ya estamos para comenzar entonces, así que vamos a empezar a dejarlo. Bien, voy entonces a comenzar a compartir la pantalla, chicas, para ver lo que estábamos viendo la semana pasada. Bueno, no tengo que iniciar con una lección nueva, con la lección número 15, pero bueno, la semana pasada, durante las tres semanas de clase que tuvimos anterior, abarcamos ya todo el contenido de esta lección número 14, analizamos entonces sus palabras, qué significaban, en qué contextos se usan, y también analizamos las gramáticas o las cuestiones de la lengua propias de esa lección, ¿no? Los verbos modales y cómo se utilizan, la frase de Zanmeyan, hablamos acerca del verbo modal non y cómo se usa, en qué casos, cuáles son sus matices, y también algunos ejercicios que hicimos con todos esos ejercicios, con todas las gramáticas, perdón, de esta lección. La tarea pendiente que había quedado, si mal no recuerdo, era esta, ¿cierto? La número 8, que era traducir al chino las oraciones, ¿cierto? Perfecto, Gabriela, que me confirme. Creo que otra vez no la escucho. No voy a hacer que se le haya desactivado. Eso. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí le oigo. Perfecto. Sí, sí, si era esa la tarea que había quedado pendiente, me confirman, porfa. Sí. ¿Era la página 160? La página, la página 100, bueno, en el PDF aparece a pie de página como la página 127. 160. Pero, en el PDF digital, la página pone 130, entonces, estará el ejercicio número 8 de esa página, que era traducir al chino esas oraciones que aparecen ahí. De todas maneras, ahí también les estoy compartiendo la pantalla para que vean la tarea y las oraciones que habían que traducir. Bueno, si gustan, entonces... Pero esta es la lección 14. Oh, sí, sí, es cierto. Es cierto, es cierto, es cierto. Nosotros estamos en la lección... La página 160. Sí, 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 tienen razón, es cierto, es cierto. Aquí está, aquí está. La página 160, correcto, aquí está. Muy bien. Bueno, entonces, las oraciones que aparecen aquí, página 160, muy bien, había que traducirlas entonces al chino. Vamos a comenzar entonces con las traducciones. Yo voy a poner aquí, más pequeño, el traductor, para que lo que ustedes me vayan diciendo, yo lo voy escribiendo aquí entonces en caracteres, a ver qué tal, a ver qué tal nos fue entonces con estas traducciones. Vamos a tratar de hacer una cada una de las que están presentes, a ver entonces cómo nos fue con estas traducciones. Vamos a comenzar con... con Lina. Lina, Lina, ¿puedes decirnos cómo traducir? Si gustas la primera o si las hiciste todas, puedes decirnos la que gustes también. Bueno, la primera yo la traducir... Lina, Lina, ¿puedes decirnos cómo traducir? Bien, déjame escribir aquí... Bueno, esta es ta de él, que sería este. Ahora, él ya tiene trabajo. Muy bien, excelente, Lina. Buena traducción de esa frase. Solo que faltaría como el ahora, que sería... Entonces, ahora, él ya tiene trabajo. Pero, está bien, el orden en eclesiastes también está bien, y el uso de la palabra yicin. So, de heng hau, na kong xin. Listo, vamos con... Vamos con... Con Paula. Paula, ¿te gustaría traducir una de esas? Es que esta no la tengo. No sé. Ah, te estoy escuchando también con algo de... Como de interrupción, no sé... ¿Por qué? Si de pronto tu micrófono tiene algo. No creo. Me escucho bien. Te escucho así como si estuviera una abeja dentro de tu micrófono. Sí, qué raro. Sí, sí. O sea, si puedo escucharte, puedo entender lo que me dices, pero se escucha así como... Como extraño eso, pero... Bueno, si no alcanzaste a hacer la segunda, pero hiciste cualquiera otra, igual puedes decirme la que tradujiste. La tercera es... La tercera, ok. Muy bien. Muy bien, correcto. Ellos ya tienen dinero. Correcto. Excelente. Muy bien, buena traducción, excelente. Vamos con Gabriela. Gabriela, ¿cuál le gustaría traducirnos? ¿Y ahí me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, puedo escucharle. Sí, puedo escucharle bien. Sí. Yo hice todas. Si querés te digo la dos, pero la dos me cortó un poco porque no sabía el vocabulario. Ok. La comunicación no sabía ni fácil. Ah, bueno, listo. Está bien. Bien, bueno. En vez de Yong Yi, que significa fácil, los chinos por lo general suelen utilizar otro término que es más adecuado y es Fang Pian. Fang Pian significa como que algo es conveniente o fácil. Fang Pian también tiene el significado de fácil. Entonces, por lo general, cuando van a referirse a algo como, por ejemplo, los medios de transporte, para referirse a que los medios de transporte de la ciudad son fáciles de fácil acceso o que es cómodo usarlos, entonces utilizan este tipo de palabra. Entonces, Zhe Li. Y aquí pondríamos Zhe Li Te. Zhe Li Te. Gou Tong. Fang Pian. Muy bien, excelente. Perfecto. Solamente esos dos puntitos. El resto, muy bien, excelente. Y nos falta Diva. Diva, ¿alcanzaste a hacer algunas que quieras compartir con nosotros? Sí, quizá la séptima, que es la que más hace menos me da. ¿Cuál, cuál, perdón? La séptima. La siete, ¿listo? Excelente. Bueno, me la vas diciendo y yo la voy anotando aquí. ¿Cuál, cuál, perdón? Sí, pero antes de ser, hay otros dos. Hay otros dos. ¿Cuáles son? Zhe Li. 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 ¿Cuál es el otro? Zhe Li. 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 Bueno, mira, hay una palabra que es más acertada para este término, para decir sector residencial, que de hecho es más fácil, que es Xiaoxi. Xiaoxi es un sector residencial. Y ya, listo, tienes la palabra esa, que es más fácil, la más cortita. Entonces, ¿qué más? Muy bien, excelente. Bueno, creo que aquí como adjetivo se utilizaría más que por lo general se suele utilizar más con cosas o objetos. Muy bien, esta oración así como está bien, bien significa como tornarse, volverse o transformarse. Muy bien, correcto. También otra forma posible de hacerlo es decir Nada más, porque al final recordemos que esa partícula nos indica entonces que algo también ha cambiado de circunstancia, de situación, entonces también puede traducirse de esa manera que de hecho es más cortica. Pero lo que tú hiciste estuvo muy bien, excelente. Bien, de, piña, lia. Muy bien. Bueno, excelente. Muy bien. Ahí entonces para practicar todo lo que era el vocabulario que aprendimos y las cositas que repasamos en esa lección, este ejercicio nos ayudaba entonces a repasar todo eso. Bien, momento entonces de comenzar con nuestra próxima lección. Es la lección número 18,第18课. Entonces vamos a ver acá nuevamente cuáles son las palabras con las que vamos a trabajar y cuáles son también las estructuras gramaticales con las que vamos a trabajar dentro de la lección. Bien, como saben, entonces la lista de palabras nuevas las analizo junto con ustedes. Así que voy a necesitar que me vayan diciendo qué palabras vamos encontrando. Vamos a hacerlo en el mismo orden que hicimos lo de las traducciones. Así que comenzamos con Lina. Lina, ¿cuál es la primera palabra de la lista? ¿Cuál es la primera palabra de la lista? Lina, ¿cuál es la primera palabra de la lista? Muy bien, excelente. Ese último carácter que aparece y ese shi es el mismo que se utiliza o se refiere a una habitación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si queremos decir en chino habitación o dormitorio, mejor dicho, entonces en chino se dice wǒ shi que es este que está aquí. Wǒ shi es entonces habitación o dormitorio que es el mismo carácter que aparece al final de bán gón shi. bán gón shi Entonces, pues, ahí está también ese dático para tenerlo en cuenta. Bien, vamos a la siguiente palabra. Vamos con... con, 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 con... Paula. Paula, ¿cuál es la siguiente palabra de la lista? No te estoy escuchando mucho, Paula. ¿Otra vez, por favor? Bien, chan, que es entonces un qué? ¿Qué tal te las llevas con los clasificadores, Paula? ¿Qué tal te las llevas con los clasificadores? ¿Sabes usarlos bien? ¿Cómo te las llevas con ellos? Más o menos, a lo menos no los conozco. Más o menos. Sí, bueno, en realidad, el uso de los clasificadores en chino no es difícil. Lo complicado de los clasificadores es que son muchos, pero en realidad su uso es bastante básico. De hecho, vamos a ver algo acá, con respecto a los clasificadores, que nos ayudó a entender mucho mejor cómo es su uso dentro de las oraciones. ¿Dónde lo dejé? Bien, vamos a ver ahora acá cómo se dividen los clasificadores en chino y cómo es entonces su uso, ¿no? 12. Siempre hay que tener en cuenta lo siguiente, que es la estructura básica para utilizar los clasificadores en chino. Entonces, los clasificadores siempre van a acompañar primero de un número, eso es lo primero que se coloca, después de eso un clasificador y por último un objeto. Esa es entonces la estructura básica para utilizar los clasificadores en chino. Número, un clasificador o un objeto. Ya el resto de los elementos que quieran agregarse dentro de la oración son opcionales. Ya, por ejemplo, obviamente, dentro de las oraciones se pone un sujeto, se pone, bueno, el complemento de la oración puede ser más largo y todas esas cosas. Pero los clasificadores también tienen su distinción, ¿no? O sea, es decir, los clasificadores tienen sus divisiones. Y a continuación vamos a ver cuáles son las divisiones de los clasificadores o cómo están organizados, ¿no? Así que si usted tiene papel y lápiz y desea escribir lo siguiente, pues le va a ser muy útil porque es como una manera de organizar los clasificadores para saber entonces cuáles son. Vamos con los primeros. Los clasificadores individuales. Esa es la primera categoría. Los clasificadores individuales. Dentro de esta categoría de clasificadores encontramos el famosísimo que, que como bien saben ustedes, es el clasificador que uno se aprende al principio, es el primero que utilizamos. Y este clasificador se utiliza para la mayoría de objetos o de cosas dentro de la oración que no tienen un clasificador específico que lo regule o que lo afecte, ¿no? Que modifique a la palabra que estamos hablando dentro de la oración. Por ejemplo, una palabra que por lo general suele combinarse con ese clasificador es 老师. Entonces para decir un profesor decimos 一个老师, ¿sí? Entonces fíjense, aquí está la estructura. Número al principio, que es el número uno. Después entonces el clasificador que aparece ahí justo en el medio. Y por último entonces el objeto de la oración, que en este caso es el profesor. Dentro de este reglón de clasificadores, de los clasificadores individuales, también aparece el que estábamos analizando ahorita en la lista de palabras. Es el 张, que es clasificador entonces para papel, cuadro, cama o mesa. Entonces la mayoría de clasificadores que suelen modificar un objeto específico dentro de la oración entran entonces en esta categoría. Aparece también, por ejemplo, el clasificador Thai, que se utiliza para clasificar objetos electrónicos. Como por ejemplo un televisor, ese tipo de cosas. Entonces esta es la primera categoría de clasificadores, los clasificadores individuales, que como ya dijimos, sirven entonces para modificar un único elemento dentro de la oración. Por lo general suelen ser elementos específicos que están relacionados por su forma, por su tipo. Por ejemplo decía aquí que ese 张 es clasificador para papel, piel, cuadro. Entonces todos los objetos que sean de esa categoría se van entonces a clasificar con chan. Bien, la segunda, el segundo reglón de clasificadores que vamos a ver son los clasificadores colectivos. Dentro de este tipo de clasificadores entonces o se utilizan para modificar a cosas que están formadas por dos o más unidades. Uno de estos clasificadores es por ejemplo shuang, shuang, que significa un par. shuang, entonces para decir por ejemplo un par de zapatos o ese tipo de cosas decimos así, entonces y shuang, shuie, zi, por ejemplo. y shuang, shuie, zi es un par de zapatos. También dentro de este reglón aparece el clasificador este, fu, que también sirve para clasificar cosas que van en pares. Por ejemplo, y fu, un par de guantes, por ejemplo. Entonces los clasificadores que se encargan de modificar este tipo de palabras como estas, que son palabras u objetos que por lo general vienen en pares, entonces están dentro de este reglón de los clasificadores colectivos. Vamos a la siguiente denominación. Los clasificadores de medición. Clasificadores de medición. Estos son quizás los más fáciles de reconocer y los que nos ayudan a entender también de la manera más sencilla cuál es la función de los clasificadores dentro de las oraciones y ching. Entonces, las palabras de medición son esas palabras como, por ejemplo, gongjin, que es kilogramos, qe, que es gramos, gongli, que es kilómetro, pingfangmi, que es metro cuadrado. Entonces, todo ese tipo de palabras que nos sirven para establecer una unidad de medida, bien sea de volumen, de velocidad, de todo ese tipo de cosas, entran entonces en el reglón de los clasificadores de medición. Y les comentaba que este tipo de palabras son las que mejor nos ayudan a entender la función de los clasificadores en la oración porque es el que tiene como más común con la estructura de las oraciones que nosotros hacemos en español. Por ejemplo, uno dice un kilogramo de maíz, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjese lo que uno dice ahí. Número, un kilogramo, que sería entonces el clasificador, y maíz al final, que sería el objeto, ¿no? O tres kilogramos de, de no sé qué, de, de soya, no sé, se me ocurre. Por ejemplo, ¿no? Entonces, nos ayudan a entender eso porque su traducción al español sería muy literal y es casi igual la estructura que utilizamos. Entonces, ahí en esa clasificación entran todos los clasificadores, en ese reglón, todos los clasificadores que son para unidad de medición. La siguiente, los clasificadores indefinidos. Clasificadores indefinidos. Estos son las palabras que indican una cantidad determinada, indeterminada, perdón. Los clasificadores, entonces, que indican una cantidad indeterminada. Como por ejemplo, y xie, que significa algunos, y djar, que significa un poco, y ese tipo de clasificadores, entonces, que nos ayudan a, o sea, que expresan una cantidad que no es fija, que no es exacta. Estos también se consideran clasificadores. Y xie, bueno, en este caso, el clasificador sería xie o djar, que sería un poco, ¿no? Entonces, esos que aparecen ahí, ese tipo de palabras. Y xie y djar, son entonces clasificadores indefinidos. Los que indican entonces que una cantidad es indeterminada. Y, la última categoría que vamos a analizar de los clasificadores se llaman clasificadores de prestado. Clasificadores de prestado. ¿Por qué se les llama de esta manera? Porque son palabras que tienen un significado propio, pero que se toman como un clasificador. Al principio, los clasificadores individuales, que fue el primer, la primera categoría que utilizamos, ese tipo de palabras como por ejemplo, que, chang, o tai, no tienen un significado literal y tampoco se traducen al español literalmente, sino que ellas solamente existen dentro de las oraciones para modificar entonces ciertas palabras. Pero estas que aparecen en esta última categoría de los clasificadores de prestado, sí tienen un significado específico. ¿Qué tipo de palabras son esas? Son palabras como por ejemplo bei, que significa un vaso o una taza, o ping, que significa botella, ¿sí? Entonces yo puedo decir una botella, una botella de Coca-Cola, por ejemplo. Entonces fíjese que bei y ping, ellas dos tienen su significado propio. Significa entonces una taza o una botella, pero en este caso se están utilizando como si fueran unos clasificadores. Así que tenemos entonces las denominaciones principales de los clasificadores en China. Marc Sparquez se nos unió ahora. Hola Marc, bienvenido a la clase. Qué bueno que estás ahí con nosotros. Si estás saludando, no te escuchamos. Bueno amigos, continuamos entonces. Estábamos allí, nos desviamos un poquito. Bueno, no nos desviamos. Esto es tema de esta lección. Pero pasamos a explicar un poco más acerca de los clasificadores que era la segunda palabra de la lista. Vamos entonces a la siguiente. Ya había participado Lina y creo que también Paula. Ahora viene Gabriela. ¿Cuál es la siguiente palabra de la lista? Muy bien, entonces ¿cómo diríamos por ejemplo en chino utilizando el clasificador que hemos visto antes? Esta mesa es muy bonita. ¿Puedo decirlo? Sí. Muy bien, correcto. Correcto, muy bien, excelente. Vamos a la siguiente. Vamos a pedir la participación a Diva. Diva, ¿cuál es la siguiente palabra de la lista? Taman. Muy bien, Taman, excelente. Por cierto, ¿sabían que hay... Esto es muy básico, ¿no? Este clasificador que aparece allí uno se lo aprende bueno, al principio, ¿cierto? Es uno de los primeros que uno se aprende. Pero a menudo hay dos pronombres personales que también se consideran pronombres personales y que la gente por lo general no se conoce. Vamos a ver cuáles son. Uno de esos es el que se conoce como el pronombre reflexivo que es este que significa uno mismo. y por lo general este se combina con los demás pronombres personales. Por ejemplo, y los demás, ¿no? Entonces para decir uno mismo, yo mismo, nosotros mismos. Y el otro es que también es un clasificador, perdón, un pronombre personal estoy con los clasificadores todavía en la mente. También es un pronombre personal este para decir nosotros. ¿Quién se conocía por lo menos este? Gabriela, Paula, Diva. No, la verdad. No te lo conocías. No, tampoco. Tampoco, no se lo conocían. Bueno, Zanmen es otra forma de decir nosotros en chino y que se conoce como el pronombre personal inclusivo. ¿Por qué se le conoce de esta manera? Porque este pronombre personal se utiliza para decir nosotros sin dejar a nadie por fuera en el ámbito en el que se esté hablando. Entonces, la principal manera que nosotros utilizamos para decir ese pronombre woman, la principal forma de decir nosotros y está también entonces este Zanmen. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que por ejemplo woman significa nosotros pero en alguna ocasión pudiera dejar a alguien por fuera. Por ejemplo, aquí ahora mismo en esta reunión estamos seis. Gabriela, Paula, Lina, Diva, Mark y mi persona. ¿Cierto? Pero yo por ejemplo pudiera decir Gabriela y yo hablamos francés por ejemplo. Entonces, aunque estoy utilizando la forma woman estoy dejando excluido a Paula, a Lina, a Diva y a Mark. ¿Sí? Solamente me estoy refiriendo a Gabriela y a mi persona. Sin embargo, si yo en vez de utilizar woman utilizara la forma Zanmen y dijera Zanmen huishuo fai yue entonces no estaría dejando a ninguno de ustedes por fuera. Los estaría englobando a todos. Entonces, esa es la diferencia entre el uno y el otro. La forma entonces entre woman y Zanmen. Hay un detallito también con respecto a eso de aprovechando que el pronombre personal. Bien, después de ese la siguiente palabra le tocaría a Mark. Mark Sparks. Mark, si puedes hablarnos sería genial. no sé si lo estás intentando pero tienes tu micrófono apagado. Ah, no funciona tu micrófono. Ahí me notas un mensaje. Dale, tranquilo. No hay problema. Entonces, continuamos con Lina. Volvemos a dar la vuelta. Entonces, Lina, ¿cuál es la siguiente palabra? es un clasificador también para artículos electrónicos, por ejemplo, televisor, ordenador, máquina, etc. Muy bien. ¿Cuál de esos objetos te sabes decir en chino, Lina? Televisor, computador, ¿cuál? Bueno, mira, computador aparece justo después. ¿Cómo se dice, Lina? Muy bien. Entonces, ¿cómo dirías? Y tienhua, que es teléfono. Y tienhua, correcto, teléfono. Bien, ¿cómo dirías, por ejemplo, Lina, utilizando el clasificador, ¿cómo dirías, por ejemplo, un computador rojo? Vamos a ponerle un color ahí exótico. ¿Cómo dirías eso, entonces, utilizando el clasificador? Ah, ya me acuerdo. Muy bien, correcto. Solo que aquí alternaríamos el color antes. Y tai, hong se de, dien nao. Pero, bien ahí. Las palabras las tenías. Y tai, hong se de, dien nao. Muy bien, excelente. Y bueno, ya tienhua la dijimos también. Vamos a la siguiente, que hay un jueguillo de tonos. Vamos a ver entonces cómo pronunciamos eso y vamos con diva, si no estoy mal. Ah, me toca. Aparato de fax. Sí, bueno, eso ya no se usa mucho, ¿no? Pero bueno, este libro también tiene ya sus añitos, así que en ese tiempo seguro que sí se sabe. Gabriela, ¿cuál es la siguiente? Después de chuang, zeng ji. Fu yin ji. Bien, fu yin ji. Correcto. Hay algo, Gabriela, que tienen en común esas dos palabras. ¿Qué es? A ver, sí. Sí, que es máquina. ¿Perdón, otra vez? Sí, la palabra final, que es máquina. Muy bien, correcto, excelente, eso mismo. Entonces, chi, ese carácter que significa máquina, y yo siempre le explico a mis estudiantes que esta es una de las formas de reconocer el significado de las palabras o de los caracteres cuando uno está aprendiendo, por ejemplo, chino. Bueno, para nosotros que estudiamos el idioma, el aprendizaje de los caracteres es un proceso constante y a veces, pues no nos lo sabemos todos, ¿no? Pero si, por ejemplo, usted se aprende este carácter, chi, que es máquina, y usted entonces de pronto lo ve en una palabra y no logra reconocer los otros caracteres, pero este sí, entonces usted por lo menos tendrá una idea de lo que se está hablando allí, tiene algo que ver con máquina. Entonces, es una manera de guiarse, más o menos, y de saber entonces de lo que se está hablando. Así que, es importante, por ejemplo, aprenderse eso, ese tipo de caracteres que se combinan mucho con otras palabras para decir entonces máquina. Por ejemplo, Fei-ji, que también se utiliza, avión, literalmente una máquina que vuela, entonces, fíjense, es bastante, bastante útil. Bien, vamos a la siguiente con Paula. Paula, después de Fu-yin-ji, ¿cuál viene? Te estoy escuchando, pero todavía con interferencia, pero adelante, a ver qué tal. Ok, te escuché, pang bien, pang bien, correcto, excelente. Gracias, Paula. Vamos con la siguiente, le tocaré otra vez a Lina, porque Mark no puede hablarnos, entonces vamos con Lina. Bien, Lina, bien, nuestro, no es excelente, muy bien, gracias ni. Vamos con la siguiente, viva, ¿safá y hô? ¿Es naikë? ¿Es la siguiente, después de Sáfá? Tiaojiang. Ajá, muy bien. Tiaojiang, bien, Tiaojiang. Entonces, para indicar la condición, bien, puede ser de un objeto físico, o no, ¿sí? Puede ser también, refiriéndonos a la circunstancia, la condición de vida, por ejemplo, una persona, y he y. Bien, ¿cuál es la siguiente? Vamos con Gabriela. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa bastante y bueno. Correcto, muy bien. Literalmente significa no mal, o nada mal. Entonces, putzô es otra forma de decir, bien, bueno, ese tipo de cosas. ¿Qué significa eso? Creo que le toca a Paula. Estoy mal. ¿Otra vez? Por favor. bien, ya se la dijimos, después también dijimos, y después de putzô, ¿cuál viene? ¿Esa es la que te corresponde a ti? ¿Otra vez, por favor? Bien, ahí ya alcancé a escucharte eso. Bien, y la última, ¿Lina? Mara escribió ahorita que ya parece ser que le está funcionando. Ah, sí, bueno, listo, entonces ahorita hacemos la prueba con Mara. Tienes entonces la última Lina y revisamos ahí con Mara. Ok. Pia. Ok. Y eso es, ¿para qué? Caballo. Clasificador para caballo, mula, etcétera. Muy bien, correcto. Entonces, fíjense, eso es lo difícil de los clasificadores, eso, ¿no? Que existen muchos, pero su uso o su estructura no es para nada complicado, como ya analizamos. Marc, háblanos a ver si puede escucharte o si podemos escucharte. ¿Me escuchas? Sí, excelente, escuchamos, muy bien. Así tal cual es su nombre, ¿no? Mar, tal cual. Marlene. ¿Perdón? Marlene. Marlene, ah, listo, Marlene, Mar, bien. Listo, gracias. Ahí entonces la tomaremos en cuenta para, para la, las prácticas que iremos haciendo. Bien, vamos entonces a entrar en materia, ya vimos cuáles son las palabras con las que vamos a trabajar dentro de esta lección, y ahora lo que vamos a analizar acá es acerca de estos pronombres interrogativos, o este pronombre interrogativo, y cómo se combina entonces con estas palabras que vamos a analizar a continuación. Mar, Marlene, ¿podría ayudarnos por favor a leer ese párrafo que aparece ahí en español, para enterarnos entonces de qué es lo que vamos a estudiar a continuación? Sí, dice el pronombre interrogativo, es un pronombre indeterminado, se usa comúnmente delante, de dou, yé, o yé, e indica que no hay excepción dentro del ámbito referido, por ejemplo. Muy bien, entonces vamos a analizar eso, el pronombre interrogativo, se combina con dou o yé, para indicar entonces que no dejamos excepción dentro de eso que estamos hablando. Vamos a ver qué dicen los dos ejemplos de referencia que aparecen ahí, para ver cómo es que se dice. Una pregunta. ¿Sí? Una pregunta. No, quiero saber, ¿deja de ser pregunta? Entonces, cuando se combina con dou o yé, Correcto, muy bien, muy bien, ese es muy buen apunte, excelente. Sí, en esta estructura específica que vamos a utilizar, el Shammah, se va a dejar de utilizar entonces para hacer una pregunta, sino que ahora se combina con estas dos palabras para indicarnos algo nuevo, y eso es que no se está dejando excepción dentro de ese ámbito en el que se está hablando. Esa es muy buena anotación, Gabriela, excelente. Bueno, vamos entonces, como mencionábamos, a ver las oraciones que tenemos allí de ejemplo, y vamos a pedirle a Diva, a ver si nos ayuda con la primera que aparece allí de referencia, a ver entonces cómo podemos leerla, y la vamos a lo tanto aquí para ver qué es. Ah, ok. ¿Ta shanma dou shanmai? shanmai, correcto, ¿qué significaría esto en español? ¿qué significaría esto en español? ¿qué quiere comprar él más o menos? no estoy tan segura. Bien, 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 por ahí va la cosa, si es comprar, el verbo que aparece allí, entonces, ta shanma dou shanmai. recordemos entonces que la estructura vamos a utilizarlo para decir que no se va a dejar excepción dentro del ámbito del que estamos haciendo referencia. ¿Cuál es el ámbito aquí que se está haciendo referencia? Que él quiere comprar algo. Entonces, eso que él quiere comprar no quiere dejar excepción en lo que va a ser. Entonces, podríamos traducirlo diciendo, él quiere comprarlo todo, o él quiere comprar de todo. Ta shanma dou shanmai. Por ejemplo, imaginemos que vamos con un amigo, no sé, en una tienda donde vendan ropa, ¿no? Entonces, él comienza a ver los pantalones, las camisetas, y le gusta todo. Entonces, uno puede decir, ta shanma dou shanmai. Quiere decir entonces que él quiere comprarlo todo, ¿sí? Sería entonces más o menos esa la traducción. Fíjense entonces cómo se engloban todos los elementos dentro de la oración y su significado. Él o ella, también puede ser normal, quiere comprarlo todo, o quiere comprar de todo, ¿sí? Entonces, no estamos dejando excepción dentro del ámbito en el que estamos haciendo referencia. Vamos a ver la segunda. Gabriela, ¿cómo diríamos la segunda? ¿Qué dice la segunda? Ta shanma Yepu 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 Muy bien, excelente. Yepu 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 ¿Cómo se hace entonces eso? Solamente ponemos Yepu 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 ¿cómo diríamos él no quiere comprar nada? ¿Cómo pondríamos esa misma oración en negativo? Yepu 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 Muy bien, correcto Quiere decir entonces que él no quiere comprar nada Quizás han visto muchas cosas, no se decide por ninguna Así que decimos Quiere decir entonces que él no quiere comprar de nada Bueno, muy bien, perfecto Entonces ahora lo que nos toca es Hacer algunas oraciones de referencia Para ver entonces cómo es que vamos a utilizar Esta estructura que acabamos de analizar Déjeme repasar aquí un momentico Bien Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí tengo las oraciones que todavía no les estoy mostrando Pero vamos a hacer entonces el siguiente ejercicio Bien, ahora sí les voy a comenzar a compartir la pantalla Para que vean el ejercicio que vamos a hacer a continuación Aquí creo que hay una oración para cada uno ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a utilizar o tenemos que utilizar La estructura Shema Tou o Shema Ye Para escribir o para reformular Las siguientes oraciones que aparecen acá de referencia ¿Sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo La primera oración Hay cinco No puedo decir ninguna porque Están completas para cada estudiante Pero vamos a comenzar con Vamos a comenzar con Lina Lina, vamos a ver qué elementos tenemos dentro de la primera oración Esta que aparece acá ¿Qué palabras hay ahí? ¿Cuáles reconoce? Vamos a ver entonces ¿Qué es lo que se está diciendo? Si no te sabes alguno, no te preocupes Nada, vamos a ver Voy diciendo las que te conoces ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En español qué sería? Beber té Bien Toda la oración ¿Qué significado tendría en español? No quiero beber té Correcto ¿Después qué dice la siguiente parte? ¿Cerca? Coca-Cola ¿Cómo era? ¿Te acuerdas? No Bien Entonces, ¿qué significaría esa segunda parte? No quiero beber Coca-Cola Muy bien Entonces, el hombre no quiere O la chica no quiere beber ni té ni Coca-Cola Y veamos qué dice la última Correcto Entonces, ¿no quiere beber ni té, ni Coca-Cola, ni café? En resumen, ¿no quiere beber qué, Lina? Nada Exacto Entonces, ¿cómo decimos eso en chino? Y eso mismo es lo que vamos a hacer con las demás oraciones ¿Cómo reformulamos todas esas partecitas Para decir entonces que ella no quiere beber nada? ¿ÇAMÁTOU? Ajá ¿ÇAMÁTOU? ¿ÇAMÁTOU? Perdón, aquí me equivoqué ¿ÇAMÁTOU? ¿Qué más? ¿ Viel ricardo? ¡Muy bien, Lina! ¡Excelente! ¿Sí? Entonces, en vez de decir todo esto, nada más decimos esta partecita. Muy bien, Lina. ¡Excelente! ¡Perfecto! Vamos con la siguiente. Vamos con Paula. Paula, vamos a ver qué palabras tenemos en esta segunda frase y vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer con Lina. Lo que vamos a hacer es reformularla y ver cómo podemos utilizar la estructura Shema Do o Shema Ye. Cuando estés lista, puedes comenzar entonces para ver qué estamos diciendo allí. No lo entiendo bien. ¿Eso es Fang? Fang, ¿de? ¿Fang qué? ¿Fang Tzu? ¿Fang Tzu, correcto? ¿Fang Tzu? ¿Qué es Fang Tzu? ¿Es habitación? ¿Cerca? ¿Fang Tzu es la casa? Ah, casa. ¿Fang Tzu, Lee? Ok. ¿Mei, yo? ¿Mesa? No, no, no. ¿Te acuerdas cómo decir mesa? ¿Mesa era...? No, no me acuerdo. ¿Chuó, tzu? ¿Fang Tzu, mei, yo? ¿Chuó, tzu? Ajá, ¿qué más? ¿Fang Tzu, mei, yo? ¿Fang Tzu, Lee, mei, yo? ¿Cómo era? Perdón. ¿Chuó, tzu? Tranquila, no te preocupes. ¿Chuó, tzu? ¿Chuó, tzu? Ajá. ¿Mei, yo? Hoy tampoco sé. Eso es Sofa, que lo vimos ahorita en la lista de palabras. ¿Te acuerdas? Sí. So, no. ¿Fa? No, no me acuerdo. Tranquila, tranquila. Se dice Shafa. Shafa. Muy bien. ¿Y la última? ¿Mei, yo? ¿Diang? No. Sí, correcto. ¿Vas bien? ¿Teléfono? ¿Tien hua? Ah, tien hua. Bien, entonces, dinos, porfa, ¿cuáles son los elementos o cómo se traduce esa oración en español? Todo eso que acabamos de ver. ¿Qué sería? ¿Cómo se traduce? La casa no tiene, ahí se me olvidó, mesa, no tiene sofá, ni tiene teléfono. Correcto, muy bien. ¿Quieres decir que la casa no tiene? No tiene nada. Exacto. Muy bien, entonces, ¿cómo decimos eso en chino utilizando Shema tou o Shema ye? Ah, fang, se li, eh, Shema, Shema tou, eh, meiou. Meio, correcto, Shema tou, meiou. Excelente, muy bien. Xiexie ni, zu de fichang ho. Entonces, la casa no tiene de nada, diríamos entonces en este caso. Muy bien, excelente. Xiexie ni. Vamos con Gabriela. Gabriela, vamos a ver entonces la siguiente. Primero veamos cuáles son las palabras que tenemos ahí. Wǒ xiang yao fang shu. Xiexie nièo pang yèou. Xiexie nièo qièn. Muy bien, ¿qué es eso en español? Yo deseo o necesito, ¿no? Sí, xiang yao como quiero. Yo quiero amigos y quiero dinero. Correcto. Quiero una casa, amigos y dinero. Muy bien, entonces quiere decir que quiere? Todo. Quiere de todo. Muy bien, ¿cómo decimos eso entonces en chino? Wǒ shema tou, xiang yao. Muy bien, correcto. Wǒ shema tou, xiang yao. Excelente, muy bien. Xiexie Gabriela, su de fichang ho. Vamos con diva, ¿cierto? Cinco. Ok, perfecto. Vamos entonces a la siguiente oración. Vamos a ver primero cuáles son los elementos que tenemos ahí en ella. Wǒ shēng māi yifu. Wǒ shēng māi shou ji. Shou ji. Wǒ shēng māi shui guo. Correcto, muy bien. En español, ¿qué es eso? Cada cosa, ¿qué es? El primero es que quiere comprar ropa. El segundo es un teléfono celular. Correcto. Y el tercero es fruta. Bien, entonces quiere decir, ¿qué quiere? Comprar de todo. Quiere comprar de todo. Muy bien, ¿cómo decimos eso en putonghua? Wǒ shēng māi shēng māi. Heng ho. Wǒ shēng māi shēng māi. Muy bien, excelente. Wǒ shēng māi shēng māi. Muy bien, excelente. Viva, shēxē ni. Y nos queda Marlene. Vamos a ver entonces la última oración. A ver entonces qué palabras tenemos. Y cómo podemos poner en práctica lo que aprendimos de la estructura. Sí, solo no recuerdo el último carácter. Ah, no hay problema. No se preocupe. Ahí vamos a ir haciéndolo juntitos. ¿Cómo comienza entonces la oración? Quería chā yu yin wén. Correcto. Yu chāng yin. Muy bien. Yu shuè xiao. Yin hong, que es banco. Yin hong, banco de la entidad financiera. ¿Quiere decir entonces que aquí hay? Y... Chā. Y... Shema tou yu. Muy bien. Chā. Shema. Shema tou yu. Muy bien, excelente. Chā. Shema tou yu. Muy bien, excelente. La felicito a todas. De verdad que muy bien hecho este ejercicio. Perfecto y bueno, que nos ayuda a entender mucho mejor cómo es entonces el funcionamiento de esta estructura que estudiamos el día de hoy. Bien, esto era con respecto a esta frase de Shema tou. Vamos a ver en los diez minutitos que nos quedan a ver cómo analizamos lo siguiente que aparece allí, que es cortito también. Bien, pero vamos a ver entonces cómo lo utilizamos, a veces dejamos una tarea pendiente que puedan hacer. Esto es con respecto al adverbio Jai. Vamos a ver entonces cómo se utiliza este adverbio. Diva, ¿pudieras por favor ayudarme a leer el primer párrafo este que aparece acá que dice con respecto al adverbio Jai? Claro que sí. El adverbio Jai indica que la acción del verbo al que afecta sucede añadida a otra ya expresada. Muy bien, shishé Diva. Bueno, lo que quiere decir entonces es que esta palabra nos ayuda a expresar multitud de acciones, ¿sí? O sea, como acciones múltiples dentro de la acción. Porque dice, la acción del verbo al que afecta sucede a otra ya expresada, ¿sí? Entonces ese es el primer uso que vamos a analizar. Vamos a ver también el segundo, que está más o menos relacionado. Vamos a pedirle el favor a Paula. Paula, ¿podrías ayudarme a leer el segundo párrafo? El adverbio Jai, ¿esa indica que la acción del verbo al que afecta sucede? El segundo, el que está más abajo. El adverbio Jai puede expresar además la persistencia de una acción o de un estado hasta un momento determinado. Correcto, muy bien. Entonces, para decir que una acción se mantiene o persiste hasta cierto punto. Vamos a ver entonces cómo funciona en la primera, porque esto no es difícil de entender. Así que vamos a ver las oraciones que aparecen allí de referencia. Vamos a pedir la participación entonces de Gabriela para leer la primera oración del primer uso que estudiamos allí de Jai. ¿Cómo dice? Martín Jueller juezhan yu. Ajá. Juer ying yu. Muy bien. ¿Y Shibang yaiрyu qué significaría? ¿Qué significaría eso en español? Que Martín estudia chino y también estudia inglés. Correcto, muy bien. Entonces quiere decir que él hace las dos cosas, ¿sí? Entonces, hace esta cosa y eso también, como menciona el párrafo, sucede añadida a otra acción que ya ha sido expresada. Entonces, hace esto, pero también hace esto, ¿sí? Vamos a ver la número dos, TR. Lina, ¿cómo dice la dos? Muy bien, correcto. ¿Y este es lo que significa? Que él va a China y también va a España. Correcto. Muy bien. Como se fijan, entonces, no es difícil ni el funcionamiento, ni su significado, ni ver entonces cómo se ordena dentro de la oración. Él hace esto, también hace aquello, ¿sí? Vamos a ver entonces el segundo uso de HAE que aparecía al final, en la segunda, para expresar entonces que una acción persiste hasta cierto momento. Vamos a ver entonces, Marlene, ¿cómo dice la oración número cuatro que aparece allí de referencia? Correcto. ¿Qué significaría eso en español? Que ella aún está en la escuela. Correcto. Entonces, en este caso, el adverbio HAE podría traducirse como aún. Ella aún está en la escuela o en el colegio. Muy bien. Tiva, ¿podrías ayudarme a ver qué dice la última? Claro que sí. Ta-peng-you, hai, mei-lai. ¿Qué significaría eso? Su amigo o el amigo de él no ha venido todavía o aún no viene. Correcto. Muy bien. Excelente. Entonces, aquí también nos sirve para ver cómo se utiliza esa misma frase, pero en negativo. Ta-peng-you, hai, mei. Se utiliza entonces mei antes del verbo que se coloca al final de la oración. ¿Cómo pondríamos en negativo lo anterior? Pondríamos entonces, ta-hai-mei-chi. No podríamos decir mei-zai, se-siao. Sonaría como un poco extraño. Sino hai-mei-chi, se-siao. Quiere decir que él aún no ha ido o aún no ha realizado entonces esa acción de la que se está hablando dentro de la oración. Bueno, ¿qué va a quedar entonces de tarea de todo lo que hemos analizado para practicar entonces lo que hemos analizado en esta lección del día de hoy? Vamos a utilizar estos recuadros que aparecen acá para seguir practicando lo que vimos en el día de hoy. Esto se centra en hacer sustituciones. Las oraciones o las palabras que aparecen en rojo, aquí en esta parte de arriba, pueden ser sustituidas por cualquiera de la fila de la izquierda. Y la que aparece en rojo al final puede ser sustituida por cualquiera de la fila de la derecha. Quiere decir que en vez de ni-men-pang-gong-shi, yo puedo decir ta-peng-you, por ejemplo. Y en vez de you, puedo poner ma-ai. La oración entonces quedaría ta-peng-you, shama-tou, ma-ai, por ejemplo. Quiere decir que su amigo compra de todo. Entonces podemos utilizar ese recuadro que aparece allí para seguir practicando lo que vimos hoy del shama-tou o shama-ye, que bueno, estuvimos analizando. Así vamos llegando entonces al final de nuestra clase por el día de hoy. Bueno, y ha sido entonces un placer estar aquí con ustedes en este día.